La Caravana Cívica Patriótica del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana estuvo la mañana de ayer en el Paraninfo de la Universidad de Colima para compartir sus experiencias con los universitarios. Al evento asistió el rector José Eduardo Hernández Nava. Fernando Nava Musa, sobreviviente del Escuadrón Aéreo 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial, compartió su experiencia en dicha conflagración mundial a través principalmente de un video que reconstruye, mediante entrevistas y fotografías, la historia de este grupo militar. Además hizo interactuar a los participantes haciendo preguntas y otorgando obsequios. En su intervención José Eduardo Hernández Nava señaló que es un honor recibir a la Caravana Cívica Patriótica, iniciada por los veteranos en el año 2000, porque este esfuerzo rescata la memoria histórica de la nación y usa un testimonio de honor y amor a la patria. Gracias por compartir sus experiencias, porque son un ejemplo para la juventud en estos momentos difíciles y complejos por los que atravesamos en el país. Resaltó que en el Centro de la Filosofía de la Responsabilidad Social de la Máxima Casa de Estudios, está formar profesionistas competentes que sean además ciudadanos vigilantes de sus derechos, cumplidos con sus obligaciones y que sean críticos, curiosos, propositivos, solidarios y libres. Este, añadió, es el camino para formar ciudadanos comprometidos con su país para regenerar el tejido social, sobre todo en estos momentos en que los colimenses se han visto presionados por los problemas de la pertenencia, la identidad y la responsabilidad. Para finalizar señaló que testimonios como el de Fernando Nava constituyen un recordatorio de la importancia que tienen los valores morales, cívicos y patrióticos que fundamentan nuestra cohesión como mexicanos. Por su parte, el general Francisco Ortiz Baladez, comandante de la 20ª Zona Militar, explicó que el Escuadrón 201 fue el contingente que integró la unidad de combate que tuvo acción en los frentes de la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, base de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, comandada por el entonces coronel piloto aviador Antonio Cárdenas Rodríguez. El Escuadrón 201 señaló, ha sido el único contingente armado en la historia de México que ha compartido en el extranjero bajo el amparo y custodia de la enseña patria, esgrimiendo la causa y el honor de México para lograr la independencia y la igualdad de los pueblos. Al evento asistieron estudiantes, docentes, directores de planteles, funcionarios y trabajadores universitarios, así como generales, jefes policiales y personal de tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.